Volvemos a acercarnos al fútbol, pero desde el ámbito judicial, porque en el FIFA Gates se supo que la empresa Torneos le va a pagar 112 millones de dólares a la justicia de Estados Unidos para salir de la investigación. Sí, fue justamente un acuerdo al que llegó la empresa un año y medio después de que estallara el escándalo alrededor del mundo y le permite salir del banquillo de los acusados tras llegar a un acuerdo en Nueva York con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La compañía deberá abonar una multa de 23 mil millones de dólares, lo que se combinará con un decomiso de activos por otros 89 millones, es decir, un total de 112 millones deberá someterse durante cuatro años a un programa de controles exhaustivos y redoblar con su cooperación la investigación en Estados Unidos, donde reconocen que hasta ahora fue sustancial. Como parte del acuerdo, la empresa en la cual DirecTV controla el 40% de las acciones, aceptó la responsabilidad por la conducta de Alejandro Bursaco, su exgerente general, y otros ex empleados de torneos en relación con contratos obtenidos de manera indebida. Estas son las palabras textuales del comunicado que en realidad se refiere a las coimas que se pagaron. A propósito de Bursaco, Román continúa detenido en una causa paralela a prisión domiciliaria. Exacto, es importante establecer esta discriminación. Una es la causa estructural que incluye a la empresa, un arreglo que a todas luces es muy ventajoso. En algún momento DirecTV y torneos especularon con que para poder llegar a apartarse de la causa iban a tener que pagar cerca de 360 millones de dólares. O sea, ahora es menos de la mitad. Casi un tercio, ni siquiera llegan a un tercio. Esto es independiente de la causa de Alejandro Bursaco, que en tanto y en cuanto CEO de la compañía, él tiene su causa, por la cual siguen los Estados Unidos o Nueva York bajo el organigrama de lo que implica una prisión domiciliaria. Y esto de alguna manera también sirve para limpiar un poco la imagen de torneos y, por ejemplo, ahora que el fútbol va a poder ser privado, poder entrar en competencia para intervenir en ese negocio? Bueno, hasta la iniciación del Fútbol para Todos, la empresa Torneo formaba parte de todo lo que tenía que ver con las transmisiones del fútbol. Y hay un dato que en realidad forma parte de nuestro análisis. No deja de ser una especulación, pero puede transformarse en una cuestión más causal que casual, más sintomática que apenas un detalle suelto. Y es que hace un rato tan solo Marcelo Tinelli anunció oficialmente el final del Fútbol para Todos a partir del 1 de enero del año que viene. Esto, dicho de algún modo, como vos decís, Mariel, lo deja a torneos fuera de la investigación. Y ya sea con Fox Turner o ya sea con algún otro privado que venga y empiece a manejar todo lo que tiene que ver con la comercialización de los derechos de la televisión, probablemente lo va a tener a torneos como un actor, aunque más no sea, como decimos en la jerga, manejando los fierros. Todo lo que tiene que ver con la expertise de las transmisiones, torneos la ha hecho durante mucho tiempo. Quizás estas dos noticias que vemos por separado tengan un destino común. Sin duda.